Si no tienes tu iPhone anterior o no lo puedes utilizar, puedes usar un respaldo de iCloud para restaurar los datos a un dispositivo nuevo. Aquí verás cómo hacerlo. Antes de comenzar, asegúrate de tener un respaldo del iPhone anterior en iCloud y de tener la contraseña de tu cuenta de Apple. Deberás tener acceso a una red Wi-Fi para poder restaurar los datos y el dispositivo deberá estar enchufado y cargándose luego de la configuración para descargar el contenido. Si ya configuraste el iPhone nuevo, deberás borrar el contenido y comenzar el proceso de nuevo. Después de encender el iPhone nuevo, sigue las instrucciones hasta que aparezca la pantalla Inicio Rápido. Luego toca Configurar sin otro dispositivo y sigue las instrucciones. En la pantalla, transfiere tus apps y datos. Elige desde un respaldo en iCloud y sigue las instrucciones que incluyen Iniciar sesión en tu cuenta de Apple. Tal vez se te pida que revises y aceptes algunos términos y condiciones para poder continuar. Si aceptas, toca Acepto para confirmar. Luego, elige el respaldo de iCloud más reciente del iPhone anterior y sigue las instrucciones, que incluyen Configurar el servicio celular y una eSIM. Luego, aparecerá una barra de progreso cuando el iPhone comience a restaurar la información de iCloud. Esto puede tardar un rato en completarse. Luego, sigue las instrucciones restantes. Cuando finalice, puedes empezar a usar el iPhone. Las apps y los datos continuarán descargándose en segundo plano cuando estés conectado a Wi-Fi. Algún contenido, como las fotos, pueden demorar un tiempo adicional en completarse. Y así es como puedes transferir tus datos a un iPhone nuevo usando un respaldo de iCloud. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Gracias!